Amigos, mucha gente me pregunta si no me da miedo pasearlos sin correr a los perritos y muchos, muchos me dicen que a ellos les da mucho miedo, que les preocupa mucho y que pues puede ser peligroso y yo quiero decirles algo, sube perro, siempre me da miedo siempre, eso es algún miedo que tengo siempre, pero siempre voy bien al pendiente de ellos amigos siempre estoy al pendiente, siempre que viene un carro, yo escucho, escucho y luego me fijo si viene por donde viene, si viene rápido o no y ya me empiezo a poner más atención, por ejemplo ahorita que no viene nadie me puedo relajar porque no viene nadie, como quiera mi manada es muy educada, casi no se bajan de la banqueta es rarísimo que se bajen y si le dicen súbete, se suben y esas sí son muy educadas y sí amigos, sí tengo un miedo constante y desde que me pasó lo de Nani, que fue un accidente pero pasó y claro que tengo miedo, es algo que, espérame es algo que revivo todos los días porque por aquí paso todos los días y aquí fue donde pasó lo de Nani y es algo que revivo todos, todos los días y es traumático, sí es traumático pero creo que es la única manera de pasearlos porque de a uno en uno pues no terminarían todo el día así que así los fui acostumbrando a la manada y como verán son bien tranquilos bueno el Charlie nada más de repente ataca, de repente ataca el Charlie pero son súper tranquilos y yo me hacen caso, son súper educados y sí amigos, sí, sí me da miedo hola bebés, adiós bebés me da mucho miedo pasearlos así pero también tengo que confiar en ellos, ellos confían en mí que yo los voy cuidando, yo confío en ellos que ellos hacen caso y de esa manera pues hacemos un buen vínculo y nos comunicamos bien por eso me siento seguro de pasearlos, sí pero siempre existe el miedo de pasearlos sin correa por eso siempre voy al pendiente volteando para aquí, para allá y por ejemplo ahorita veo que viene un carro y yo veo donde están todos, están bien todos, todos tranquilos no hay ni un gatito, no hay nadie que se fueran a cruzar o algo es muy, muy raro que se crucen sí se ha pasado cuando hay otros perritos a veces cuando hay otro perrito de aquel lado pues se me ha cruzado Benji sobre todo que es el sociable y así pero siempre estoy al pendiente sí, sí me da miedo, de verdad que sí es una pregunta constante que me hacen y sí, sí, está difícil sí, pero no los puedo pasear de uno por uno les digo pues requeriría todo el tiempo, todo el día apenas que habría voluntarios y algo, algo así pero siempre he pensado en voluntarios y no es tan fácil amigos confiarle un perrito a alguien y pues no sé, aunque sea con correa y todo ellos sí saben pasear con correa sí saben todos pasear con correa cuando yo no estoy y Sophie se ha quedado con ellos sale de uno por uno o de dos en dos con correa y saben pasear con correa perfectamente pero pues se tarda medio día, verdad, en sacar a todos así que esa es la razón de por qué lo saco así sin correa porque es más rápido, verdad, nada más me tardo media hora en pasear a seis, verdad y en vez de tardarme una hora pero sí, sí me da mucho miedo me da mucho miedo y por eso siempre yo estoy aquí al pendiente soy como un guardaespaldas cuando vengo a pasear soy el guardaespaldas de ellos, no ellos confían en que yo los estoy cuidando y como les digo, yo confío en que ellos hacen caso ¿verdad Tiri? vete Tiri, vámonos, vete si hacen caso amigos, son bien educados esa es mi ventaja de mi manera sí dan miedo, es un proceso que ha tardado años en pulirse, en hacerse así por eso todavía los locos los otros no los saco porque son muy aventadillos no los saco así sin correa ni nada si los sacara hasta acá, fuera con correa a Víctor y a Álvaro y a los demás y ahorita por ejemplo Negrita se tuvo que quedar amarrada porque ya saben, ya no se hubiera alcanzado aunque Negrita camina muy bien y aprende muy bien de la manada pero bueno, solo quería decirles esa pregunta que muchos me hacen que si no me da miedo sí, sí me da miedo vamos a hacer nuestra parte de recoger esto y bueno, que todos tengan un excelente día bye bye